Los presidentes y representantes de los dos equipos de la primera división del Salvador se reunieron para decidir si se daba por terminado el torneo clausura 2020 o esperar a que se levante la alerta roja en prevención del COVID-19. Finalmente se mantienen los acuerdos establecidos previamente con la presidencia de la Federación Salvadoreña de Fútbol y de no haber complicaciones de salud, se volverá a la actividad el 18 de abril. Esto es un análisis de situación, ¿verdad? Y la toma de decisiones llega al final después de concluir y determinar qué es la posibilidad más viable para el fútbol nacional. Yo creo que no, o sea, la verdad que te digo que todo se va dando a nivel de los decretos que va aprobando los amblas legislativas y igual el gobierno. Hay que esperar ahí lo que Dios diga y también el gobierno. La decisión de terminar el torneo actual tiene que ver en que los equipos se ven afectados al no poder realizar las prácticas de fútbol con normalidad. Además no se contemplaba la forma de definir un campeón, un descendido, ni el formato de clasificación de los dos equipos restantes a la liga con CACAF, ya que Alianza tiene su boleto por ser el campeón de la apertura 2019. No queremos esto, les digo, es algo que se consideró, ¿verdad? Y porque ahí hablaban medio ya el día de ayer que uno de los objetivos era terminar el torneo. No les quiero decir yo, ni les voy a mentir, que no se ha tomado esa posibilidad, ¿verdad? Ni se ha analizado, claro que sí. Pero consideramos que este no es el momento todavía para llevar a cabo ese tipo de conclusión al final. Pero sí cabe la posibilidad que pueda darse más adelante. En esta reunión no se tomó en cuenta la opinión de los futbolistas, pero están vigilantes que se les respete sus contratos de trabajo y cuando termine el parón del balompié nacional, volver a recibir el 100% de su salario. Estamos teniendo pláticas con todas las personas pertinentes en la federación. Obviamente nos falta la más importante que es con los dirigentes, en la forma en la que van a activar esa cláusula o esa interpretación que le están queriendo dar a los contratos. Que se le dé cumplimiento al compás de espera, ¿verdad? De esta suspensión y que se difiera esa decisión lo más posible. Creo yo que adelantarse a una decisión sería un craso error, ¿verdad? Adelantarse a un criterio es más prudente esperar cómo va avanzando la situación. Por el momento, el único país centroamericano que dio por finalizado su torneo de primera división es Panamá, mientras el resto de países mantiene suspendidas sus ligas, a excepción de Nicaragua, que la mantiene con normalidad. Entrenadores, árbitros, aquí pues todos vamos a perder ellos como directivo. O hay que ver el esfuerzo que pueden hacer los dirigentes. En un dado caso, llegase a pasar, pues trataremos la manera nosotros como asociación y el Grupo Unido de Jugadores, pues que de ver de qué manera nos salgamos tan afectados. El regreso a la actividad del fútbol salvadoreño sigue estipulado para el sábado 18 de abril, dependiendo del avance y de la entrada del COVID-19 a nuestro país y también de disposiciones del gobierno central. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol y con imágenes de Joaquín Lemus, informo para Marcador Final, Milton Aparicio. Gracias.